Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Ella soñaba con ser integrante del plantel de las Leonas. Y llegó a ser elegida la mejor jugadora de hockey sobre césped del mundo en el año 2018. Es convocada al seleccionado argentino desde el 2008. Lo cual la ha transformado en una referente de su deporte. Ganó medallas en todos los torneos que disputó y está muy cerca de conseguir su título de abogada. Hoy nos visita, en tanto por decir. Delfina Merino. Sí, la realidad es que esta cuarentena me llevó a tener que organizarme y a diagramar toda mi vida de vuelta. Por ahí estaba acostumbrada mucho a no estar. Ahora estoy en mi casa con mi familia, ponele, yo vivo sola en un departamento. Pero bueno, me vine a vivir con ellos. Porque pasar tanto tiempo sola también no es muy divertido. Y no estoy acostumbrada, estoy casi todo el día dando vueltas. Así que desde ese punto de vista ya la organización cambió. Porque fue bueno, volver a vivir a casa, compartir con la familia. Soy muy familiera igual y nos llevamos muy bien. Pero bueno, volver a encontrar los espacios de cada uno y a manejarse en familia. Nos llevó un tiempito a acomodarnos. Pero bueno, ahora la realidad que disfrutando de eso, ¿no? También tiene esas cosas positivas. Pero después mi esquema cambió mucho porque, bueno, el tema del entrenamiento, de ir a entrenar al cenar, ya no estaba más. Empecé a entrenar acá en casa con algunos elementos que tenía. Me fueron llegando a medida que iba pasando la cuarentena, más elementos. Cosa que también la motivación iba cayendo un poquito, pero se levantaba porque aparecían sitios nuevos o casas nuevas. La gente del Sport Club se portó muy bien con las leonas, los que estaban en las cintas para correr. Entonces, eso me ayudó para no perder esa parte del entrenamiento que cuando, nada, nosotros que corremos todo el día o estamos acostumbrados a hacer actividad física, cuando no la tenés te cambia un poco el humor, las ganas, el día a día. Así que por suerte la rutina de entrenamiento, hockey no, claramente, pero el resto la estoy haciendo sobre todo en la mañana. Y después, bueno, como vos dijiste, el tema del estudio. Digo, estoy terminando la carrera de Derecho, cuando los Juegos de Tokio se suspendieron, dije, bueno, ¿a dónde pongo la energía, no? ¿Qué hago ahora con todo este tiempo que voy a estar encerrada? Y bueno, me quedan poquitas materias y dije, bueno, es el momento por ahí de ajustar ahí con las clases virtuales, que es algo nuevo también para la Universidad de Buenos Aires, porque no existían antes las clases virtuales, o sea, la UBA es todo presencial, es todo docente, alumno, sos un número de documentos, ahora de repente se hacían presenciales, a ver, poné la cámara, quién sos, tu nombre, o sea, creo que hay cosas que cambiaron mucho y esta cuarentena va a ayudar a que lo que sirvió por ahí se pueda seguir continuando y seguir haciendo, y bueno, hay otras cosas como lo social que uno extraña. Sin duda. A ver, vamos a tratar de ordenarnos. ¿Cuánto hace que no tocas el palo de hockey? Uf, y desde el 17 de marzo, más o menos. Martes 17, porque me acuerdo que la cuarentena empezó el viernes 20. Sí, esa semana fue la última semana que jugamos al hockey. Claro. He hecho acá en casa algún que otro ejercicio, tipo, de manera individual, pero quiero decirte, definir, pegar al arco, jugar, moverme con los gestos del hockey, imposible, porque acá en el jardín de casa tienen parque acá mis papás, qué sé yo, pero no puedo ponerlo con el hockey. Sí, obviamente que no, obviamente que no. Bueno, en algún momento, hablando con deportistas, con preparadores físicos, sobre todo, no te voy a mentir, la mayoría de fútbol, hablábamos de, o por lo menos yo decía que es parecido a cuando uno vuelve, o cuando uno sufre una lesión grave y está mucho tiempo parado. Pero también es cierto que cuando uno sufre una operación, ponerle un postoperatorio, uno sigue yendo al club, kinesiólogo, médico, hay una fecha, tenés objetivos. ¿A vos te ha pasado pasar por una lesión que te tuvo durante bastante tiempo parada? ¿Se puede comparar esta situación con una lesión, por ejemplo? Y es una buena pregunta, y tiene sus puntos de semejanza, ¿no? Para mí las lesiones así importantes, o por lo menos la única que me tocó a mí pasar, que la tuve el año pasado, la parte mental fue clave. O sea, cómo la afronté mentalmente, cómo la fui llevando día a día, ver, digamos, de hacer pasos cortitos, no desesperarme, y no entrar en esa cosa de ansiosa y de pasarme de roca de lo que es la cabeza, fue fundamental, y me parece que en esta cuarentena, mucho de lo que puse el año pasado le estoy poniendo ahora. Por ahí cambia en el sentido de los plazos, pero bueno, a mí también me tocó una lesión que los plazos no me fueron tan certeros, entonces también estoy como viviéndolo más día a día, ¿no? O sea, con una expectativa, siguiendo las informaciones que hay, y obviamente queriendo cuanto antes volver a jugar, pero sin volverme loca. Me parece que hoy por hoy lo que más me preocupa es la salud de mis familiares, o sea, que estén todos bien, que estén todos sanos, y después lo otro es secundario, en algún momento no dudo que lo voy a poder volver a hacer, y que todos vamos a disfrutar de lo que queremos, ¿no? En mi caso sea el hockey, en otro será otro deporte, y la gente común a su vida y a sus rutinas y a sus negocios y todo. Pero bueno, tiene semejanzas un poco, si lo relacionamos con una lesión que te lleve un poco más de tiempo, pero como te digo, me parece que la clave en eso tiene que ver con lo mental. Obviamente no tenés lo social, cuando no estás lesionado seguís teniendo lo social, pero bueno, creo que eso es lo que más extraña y lo que más extraña a todo el mundo, el poder compartir con los amigos o con los grupos de trabajo, con los equipos, no sé, entrenar sola. Por ahí lo hice el año pasado y sabía un poco de qué se trataba, pero bueno, no somos de entrenar solas las leonas. Sí, es un deporte colectivo, entonces es muy difícil de tener la capacidad de poder mantener la motivación, de poder mantener la intensidad de entrenamiento, porque por más que uno entrene no es exactamente lo mismo, eso sin duda, y lo positivo que pudiste hacer, el transformar en la circunstancia que nos toca vivir, en transformarlo en algo positivo, ¿es esto que decías vos de avanzar y de poder terminar con la carrera? Sí, por ahí lo pude encarar por ese lado, más que nada, creo que apenas supe que los Juegos se pasaban al año que viene, dije, bueno, ¿dónde pongo toda esta energía? Porque obviamente se te cambian los objetivos, ¿no? No podíamos estar ajenos a lo que estaba pasando, pero la realidad es que era el objetivo principal mío y de mi equipo, tenía que ver con los Juegos Olímpicos, y de repente los Juegos no estaban más, entonces fue decir, bueno, ¿qué hago con este tiempo? ¿Dónde pongo la cabeza? ¿Dónde pongo la energía que voy a tener? ¿Voy a estar mucho tiempo en mi casa? Cosa que no estoy acostumbrada, ¿cómo lo aprovecho? Y bueno, obviamente el tema de las clases virtuales fue genial, poder continuar con esa metodología, y sí, el objetivo de repente, en vez de jugar los Juegos, ahora es convertirme en abogada este año, y el año que viene ir a jugarlo con un título bajo el brazo, si Dios quiere. Ni más ni menos, no es poca cosa. Escuchame, ¿qué te había pasado en su momento? Cuando te fuiste a Holanda, ¿pudiste cursar materias? ¿Habías dejado, habías aplazado la carrera? No, la realidad es que desde que terminé el colegio, que ahora voy a deschavar mi edad, yo tengo 30, pero en 2008 empecé a hacer lo de la facultad en el CBC, estudié en la Universidad de la UBA, entonces el primer año, el primer año en el CBC, y después ya arranqué con la carrera. Obviamente que la carrera la hice mucho más despacio que cualquier persona que se aboca directamente al estudio, metía una batería, dos materias por cuatrimestre como mucho, el año que más metí fue el año pasado, por el tema, estuve más parada con la lesión, y ahí dije, bueno, no puedo jugar en hockey, bueno, voy con la facultad, cosa que también está buenísimo para descargar y tener objetivos, qué sé yo, el tema de rendir también es una adrenalina, no te digo que es lo mismo que jugar, ¿no? Pero es un objetivo cortito y que también es importante a lo largo para terminar la carrera. Así que creo que, bueno, en todo este momento fue también un cable de decir, puedo poner mi energía en el estudio y puedo adelantar algo que, bueno, lo quiero terminar, porque la realidad es que también es un objetivo personal. Hay una cuestión que estoy hablando con Delfina Merino, que se nota mucho en los futbolistas, lo sabés, en los deportistas de élite, yo creo que también, vos lo sos, que por momentos la actividad te lleva a vivir en una burbuja, ¿viste? Y alejarte un poco de las cotidianeidades, de las realidades. ¿Cuánto te ayuda a vos, por ejemplo, la carrera? Por ejemplo, como sé que lo haces y que me gustaría que me cuentes también, las acciones sociales de las cuales participás. Sí, como vos decís, creo que todos, ¿no? Vivimos en una burbuja, ya sea si sos deportista o cada uno en su ambiente o su ámbito, a veces está muy encerrado en sus cosas. Y, bueno, por ahí a mí lo que me dio la facultad todo este tiempo, más allá de poder poner la cabeza en otra cosa, y que no sea todo hockey, 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 porque, bueno, me encanta, pero en un momento está bueno respirar otros aires. Y por ahí encontré eso en la facultad, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, que es pública, que no todo el mundo te conoce, he ido a cursar y a veces no tienen ni idea ni del hockey, bueno, del hockey no, pero quiero decir, no te reconocen. Otros sí que vienen y te piden autógrafos, porque es un mundo variado con clases sociales muy variadas también, entonces me parece que tiene algo rico, algo distinto, que a mí me ayudó y también, como te digo, disfruté de esa etapa de facultad, o la sigo disfrutando. Por ahí no tengo esta vida de estudiante activa, de estar todo el día en la facultad, porque voy, curso y me voy, pero bueno, el conocimiento de otra gente, el estar con profesores, me parece que como jugadora también te vuelve más inteligente, ¿no? Yo creo que las personas que estudian son distintas también a la hora de resolver, o a la hora de dialogar, o a la hora de nada, de una circunstancia que tenés que poner en juego tu rol, digamos, no solo de deportista, te ayuda y te da herramientas. Y bueno, y por el otro lado, por ahí lo que vos mencionabas de la acción social, eso sí se da por un lado más, digamos, de sponsoreo, porque vino Huella Weber, en realidad la empresa Weber, que es una empresa de materiales de construcción, que tiene un programa que se llama Huella Weber, en el que me eligieron como una embajadora de la empresa, y bueno, es un sistema, digamos, de sponsoreo, es el embajador que eligen, y tiene que ir a un proyecto al que acompañar, digamos, en alguna refacción, en, no sé, levantar alguna pared y demás, y yo fui con un proyecto en Santiago del Estero, en Icaño, que queda casi a 200 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, pero con un proyecto que no era levantar una pared, sino era levantar un merendero desde cero, pensé que me iban a sacar corriendo, porque la verdad era muy ambicioso el proyecto y la idea, pero la realidad es que la gente de Weber se puso la bies y me dijeron, vamos para adelante, va a ser un proyecto importante, por ahí nos va a llevar un año más de lo que pensábamos, pero vamos a hacerlo, así que, nada, hoy por hoy está casi terminado el merendero, falta poner el techo, pero bueno, es la idea de que casi 200 chicos puedan ir ahí a merendar, a alimentarse y a aprender también, ¿no? porque se van a desarrollar distintas actividades y cosas, para que, bueno, los chicos estén un poco con más posibilidades y oportunidades, porque hasta ahora merendaban abajo de un árbol, yo estuve en el lugar y la verdad que es impresionante, y bueno, yo solamente soy el nexo que, nada, estoy tratando de ayudar por medio de una empresa a gente que realmente lo necesita. Sí, no me parece, digamos, al contrario, no me parece poca cosa que seas el nexo, pero también de alguna forma comprometés a las partes, digamos, donde comprometés que alguien cumpla, comprometés que alguien lo reciba. Sí, 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 a mí me encanta mi rol, y es más, en el sentido de, yo ya venía o tenía idea de decir, bueno, quiero hacer algo social, ¿cómo puedo hacer? Y creo que muchas veces todo el mundo piensa, che, quiero hacer algo social, pero te falta el cómo, el tiempo, cómo lo encaro, a dónde voy, qué hago, y por ahí son esporádicas las cosas que uno hace, y a mí me pasaba esto, de no encontrar el tiempo y el cómo y todo, y bueno, cuando vino Weber a presentarme todo este proyecto social, dije, bueno, esto es lo que yo necesito, ¿entendés? Porque toda la parte administrativa, la parte empresa, no tengo que estar encima organizando, sino que, bueno, lo empujo desde otro lado, y me parece que todo se conectó de una forma buenísima para poder ayudar a este pueblo de Icaño, que la verdad vas ahí, y es una cosa tremenda. ¿Cuántas veces fuiste, Delphi? Fuimos el año pasado, a mitad de año, a conocer a Icaño. ¿Fue cuando empezó el proyecto? Cuando empezó la construcción, o sea, cuando empezó la construcción, los primeros ladrillos los pusimos ahí todos juntos, y después, bueno, la idea estaba de ir este año, a mitad de año también, y bueno, aquí estamos. Claro, obviamente. Pero estamos en contacto, la realidad es que estamos en contacto, y también, nada, tratamos de hacer donaciones, juntar cosas, porque imagínate que no solamente es un lugar para estar, sino es comida, ropa, son un montón de cosas, así que, si la gente quiere ayudar, se llama Merendero a las Trincheras, y pueden colaborar, ahí en Instagram está la página, y meterse, y hay mil cosas para hacer, así que ahí siempre se encuentra algo para hacer. Sí, es que las necesidades son tantas que uno es un paliativo, ¿no? Digamos, nunca termina de cumplir, y está bien que sea así, digamos. Sí, y terminás con una cosa, y aparece otra, y terminás con la otra, y aparece, y es así, pero bueno, tiene lo lindo también, de que también se va sumando cada vez más gente, o pasa esto, ¿no? De la discusión, y uno escucha y dice, ah, bueno, yo tengo ganas de hacer algo social, me meto, ayudo, y con darle, no sé, donar dos buzos, es un montón, como que no hace falta hacer nada muy loco tampoco. Y escúchame, ¿qué sensación te da cuando vas, cuando volvés, el viaje, ese rato que uno tiene para pensar, de encontrarse, por ejemplo, con realidades tan diversas, con gente que tiene necesidades tan básicas, con esto que decías vos, que tomabas la merienda debajo de un árbol, y a veces el clima no te ayuda para merendar abajo de un árbol. Sí, no, es súper fuerte, creo que es imposible no volver un poco conmovido y emocionado, yo la vez que fui, fui con mi papá, que también está medio, lo metí a involucrarse también en el proyecto, y nada, y también, como que volvíamos charlando los dos emocionados y sorprendidos de todo lo que nos había generado un día con esa gente, ¿no? que es muy humilde y son muy generosos también, o sea, nos esperaron con unas empanadas, con unos carteles, y con muy poco hacen mucho, entonces, es ahí cuando también caes un poco en la realidad de decir, bueno, qué afortunado es uno en tener las cosas básicas, en tener un techo, en tener un lugar para comer, y es ahí donde decís, bueno, yo, te involucrás desde el corazón, ¿entendés? Más allá de que sea una empresa que viene y busca a un atleta, porque obviamente que atrás hay una parte de marketing que me interesa a la empresa, obvio, pasas, digamos, te pasas a segundo plano, porque lo haces realmente desde adentro, desde el corazón, y tratás de dar lo mejor de vos para ellos. aparte ocurre algo mágico que es muy difícil de explicar, que es que cuando brindás una ayuda, cuando brindás esa solidaridad desde adentro, hay como una cuestión de satisfacción muy difícil de explicar, que es difícil también de encontrar en otras situaciones de la vida. Sí, digamos, pasa por lo interno, ¿entendés? Como que no, tampoco ni siquiera hace falta de contarle al otro lo que hiciste, pasa por vos sentirte tranquilo, que estás haciendo un poquito por otra persona, que por ahí ni la conoces, ¿entendés? Pero te necesita. Sin duda, sin duda. Hacemos una pausa, ¿te quedás un ratito más? Dale, me voy a hacer otro café. Dale, me encantaría que me hagas uno, pero ahora voy a hacer yo. Ahora seguimos charlando con Delfino Merino. Club 947 947 Todos los deportes Un solo lugar No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Revelate Estudiar es elegir tu destino. Vení a UMED Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo 6 facultades 16 carreras de grado umed.edu.ar Club 947 947 Todos los deportes Un solo lugar Tanto por decir Delfi, ¿llegaste a disfrutar de los Juegos de Río? Pensé que me ibas a decir si me había llegado a preparar otro café y decir que no. Estamos charlando Descartaba Descartaba que sí Descartaba que No, no, cerramos el Freakon y no me pueden ni levantar. Escuchamos una cosa ¿Y nadie te hace un café en esa familia? No, no, acá cada uno se levanta y hace lo suyo no hay coronillas. Muy bien, muy bien como corresponde. No, me decías los Juegos de Río si los llegas a disfrutar Sí, la realidad es que los Juegos Olímpicos siempre se los disfruta, ¿no? Son cosas especiales, momentos únicos. Si me decís hubieses querido que se den distinto desde el lado deportivo, sí, 100%, porque bueno, terminamos perdiendo los puertos de final con Holanda en un partido si no me equivoco fue un 3-2 muy justo, llovía, de acuerdo, y quedamos eliminadas de esa forma. Entonces, no hubiese sido lo ideal ni lo que queríamos, pero no hicimos una buena zona para ser realistas y autocríticas, no hicimos una buena zona que nos costó cruzarnos con Holanda en un momento que no era lo que esperábamos. Ahora, para lo que significan los Juegos Olímpicos para las leonas que indudablemente es probablemente el único objetivo que no han podido cumplir en cuanto a medalla dorada, no estoy subestimando por favor ni una medalla de plata ni de bronce, ni nada que lo que han hecho ustedes en la historia, tanto tu generación como la anterior. El tener un golpe tan duro, indudablemente que ha marcado seguramente profundo, las ha marcado a ustedes profundamente. Sí, sin duda, me acuerdo, es más, al ser cerca, Brasil, mi familia viajó toda y primos incluidos y la mayoría de las familias de cada una de nosotras a acompañarnos y todos habían sacado entradas como pensando que todos llegábamos a la final y nos quedamos todos una semana en río, en la playa, sin final, sin nada, así que la realidad es que esa semana, más allá de que uno está con la familia y el mal trago se pasa distinto, fue duro para todos, para mí personalmente también, porque bueno, te baja todo de repente y haces este análisis de qué pasó, o sea, no terminás de pensar en qué fallamos, qué hicimos mal, qué pasó para irnos tan temprano y fueron días y hasta te diría un poquito más de tiempo cabizbajo, por así decirlo, pero bueno, me parece que también se dieron muchas cosas que no fueron de la mejor forma, hubo muchas lesiones antes del Juego Olímpico, tuvimos una serie de partidos amistosos que hoy si me preguntás yo no los hubiese hecho, fuimos como siete partidos contra Nueva Zelanda, nos lesionamos, yo estaba incluida en el grupo, éramos como seis que estuvimos lesionadas como 20 días más o menos, entonces el equipo titular no llegó a vos bien físicamente y también era un equipo joven, hubo muchas bajas después del retiro de lucha y después un par más de chicas dejaron y bueno, y el equipo obviamente que más allá de que sumaron jugadoras del Junior, por ahí no pudimos llegar a aceitarlo de la forma que necesitábamos para los Juegos. y esta cuestión de más allá de la postergación pero habían tenido suficiente tiempo después de clasificadas como para poner, como para empezar a focalizarse, empezar a charlar de Tokio, ¿pesa la última experiencia en la programación, en la preparación mental que tiene cualquier grupo después de haber tenido un trago amargo en la experiencia anterior? Sí, es como todo, ¿no? Yo lo veo, muchos dicen, viste, de las revanchas, yo lo veo como oportunidades distintas, porque el cuerpo técnico es distinto, las jugadoras son distintas, la mayoría de las jugadoras no son las mismas del juego anterior, pensar que son cuatro años de un juego al otro, hay jugadoras que era su primer juego olímpico, ahora van a estar paradas de otro lado con una madurez distinta, yo en ese momento tenía 26 años, 27, hoy, si el año que viene los voy a llegar a jugar con 30, 31, entonces me parece que la madurez del equipo también cambia, así que me parece que eso es una oportunidad única que vamos a tener de, si Dios quiere, de poder jugar un juego olímpico más y de tratar de conseguir esa medalla adorada que todos queremos, pero me parece que para decir que queremos ese objetivo, primero hay que cumplir ciertas cosas internas de grupo, de entrenamiento, de crear el camino, de crear nada, esta continuidad de crecimiento en el camino para después decir, bueno, vamos por un resultado, porque por ahí después hace todo lo que está con alcance y el resultado no sea por X cosa que a veces no pasa, pero bueno, uno está tranquilo porque lo pudo hacer, bueno, hoy necesitamos, cuando esto se reactive, volver a entrenar y volver a agarrar esa dinámica de entrenamiento que nos dé la confianza como equipo porque jugadoras y calidad hay, obvio. Ya me hablaste dos veces de la edad y de tu crecimiento, ¿cuántas responsabilidades te modifican el haber sido en su momento? yo también, yo también, yo también, yo también, sí, escúchame, pará, pará, vamos a ser sinceros, la llevamos bastante bien los dos, ¿o no? Muy bien, impecable, ya está, perfecto, no pasaron los años, escuchame. Perfecto, listo, vamos a mentir, vamos a mentirnos entre nosotros. El hecho de hoy ser una de las más grandes, ser referente de tu trayectoria, de lo que has conseguido, tanto en lo individual como en lo colectivo, te posiciona de otra forma, indudablemente, vos sentís también, se me ocurre, te miran las más chicas, tus compañeras, te miran de otra forma también. Sí, creo que es cuestión, es una cuestión natural, ¿no? Cómo se va dando el, o por lo menos cómo lo viví yo, porque entré al seleccionado de las leonas de chiquita, cuando tenía 19, 20 años, y gracias a Dios pude jugar todos estos años en la selección, ¿no? No hubo un año desde que entré que no estés con las leonas y por un lado eso lo valoro mucho porque fue un sueño para mí jugar en la selección. y el entrar también tan chiquita me lleva a haber vivido todas las etapas y de disfrutarlas también, porque uno cuando es chiquito lo disfruta porque no tiene ninguna responsabilidad y estaba en un grupo y en un equipo de estrellas que yo miraba por la tele y soñaba con un día ser parte de esas leonas y después, bueno, se va dando ese proceso natural en el que uno va creciendo y va empezando a cumplir distintos roles. También me tocó en un momento hacer de las más medianas, hoy por ahí estoy más cerca de las más grandes que de las más chicas, pero bueno, esto también de tener esta continuidad de tanto tiempo en la selección también me lleva a conocer mucho a las chicas y tener amigas que tienen 18, 19 años y tener otras que dejaron de jugar que tienen, no sé, en caso de lucha que están los 40 y pico. Entonces me parece que está buenísimo ese proceso que como te digo se me dio natural por vivir todas las etapas. ¿Y cuál es la diferencia que notas entre las que hoy tienen 19-20 a cuando vos tenías 19-20? Y bueno, las generaciones cambiaron creo que en todos los ámbitos, ¿no? Cuando nosotras éramos de esa edad por ahí no existían las redes sociales, no existían las cuentas de Instagram y todas esas cosas. Hoy por hoy es mucho más dinámico, hoy por hoy por ahí las chicas suben de más cantidad. Antes en Las Leonas cuando llegamos a Las Leonas con mi grupo de junior subíamos de a dos, de a tres como mucho. La última camada de Leoncitas que subió subieron como 12 juntas, imagínate que eran más ellas que por ahí las que éramos las más grandes. Pero me parece que está buenísimo la energía con la que vienen a esta misma que por ahí yo tenía cuando tenía 19-20 años, esas ganas de crecer, también de ponerle una pizca de juventud. Creo que el paso del tiempo a veces a uno no se le nota también porque se rodea con gente más joven y está siempre digamos en esa dinámica, en esas conversaciones, por ahí se nota más en lo que es la música que ahí sí tenemos algunas discusiones cuando empiezan a sonar las canciones en el micro estamos las típicas que decimos pero esa ¿quién la canta? Yo no la conozco, cambió la música y las más chicas las saben todas. Pero bueno, nada, me parece que está bueno y está bueno tener ese mix también. También me siento identificado con el tema de la música. Yo creo que cuando uno no reconoce, escuchá, cuando uno no reconoce quiénes son los que cantan y cuando uno no reconoce los que aparecen en televisión como farándula, uno me parece que se está poniendo un poco viejo. No, no, lo de los temas, además de esto, todos los temas son medio como reggaetoneros y qué así yo. Todos iguales. ¿De dónde los sacan? ¿De dónde los sacan? Pasen la lista. Increíble, increíble. En el medio de todo esto nombraste a alguien que obviamente me gustaría charlar con vos que es Lucha. Lucha es, ¿tiene el reconocimiento que merece por haber sido lo que fue en el deporte? Es una buena pregunta. Yo lo veo desde adentro, desde el lado del hockey y el hockey es muy reconocido y me parece que es una jugadora que no se va a volver a repetir. Salió ocho veces mejor jugadora del mundo y bueno, todos saben, todos los que la pudieron ver a jugar saben lo que era dentro de la cancha. Yo por ahí al tener también una relación fuera de la cancha, de ser amiga, de conocerla, siento que ese reconocimiento en el hockey lo tiene y a nivel deportivo por ahí por cómo es el hockey y el deporte del hockey que no tiene el alcance del fútbol, que no tiene el alcance del tenis, que no tiene, digamos, es un deporte amateur, esa es la realidad y creo que en eso también se ve este peso, podría tener mucho más. Me parece que se le puede dar un poco más de lugar todavía y me parece que con toda esta movida también de lo de la mujer y del rol de la mujer va a empezar en estos años a valorarse más todo lo que hizo, pero personalmente yo la admiro y tuve la suerte de decir, bueno, jugué con la mejor del mundo y disfruté del hockey con ellos, o sea, no puedo pedir más, es como si en el fútbol decís, bueno, jugué con Messi. Sí, sin duda, es exactamente lo mismo. Ahora, que haya sido elegida ocho veces mejora jugadora del mundo, mejor jugadora del mundo. Digamos, si vos lo trasladás, ni hablar al fútbol, creo que vos y yo, los dos estamos constantemente trayendo el fútbol no como comparando, sino tenerlo como parámetro. Bueno, Leo lo ha logrado en seis oportunidades, digamos, pero es mucho, digamos, es muy difícil mantenerse a ese nivel, a un primer nivel tan alto, con tanta exigencia, cumplir con los objetivos y encima el reconocimiento, ¿entendés? Me parece que por ahí pasa la cuestión de superlativa su carrera. Sí, ella misma, y creo que lo ha contado y lo ha dicho, también ella se entrenaba y la forma en la que buscaba mejorar constantemente, sobre todo en sus últimos años yo compartí bastante el tema de entrenarnos, digamos, hacer entrenamientos extras, cuando ella por ahí iba al cenar a hacer algunas cosas de ejercicios y yo le decía, bueno, llamame y vamos, ¿entendés? Y yo decía, yo quiero no solo mejorar sino aprovechar y se pueden tener con lucha, o sea, qué mejor que me corrija, que me diga, que me enseñe, y además nos divertíamos y nos reíamos y eso también está buenísimo porque es parte de lo que son las leonas y de lo que uno hace cuando disfruta, pero sí, obvio, es extraterrestre, digamos, lo que consiguió, y ojalá, ojalá que cada vez el hockey tenga más reconocimiento en general, que el hockey siga creciendo, me parece que tiene mucho más en el deporte para crecer todavía, pero bueno, se necesitan de muchos factores, no solo de buenos equipos o resultados. Bueno, respondemelo vos, ¿cómo es ser la mejor jugadora del mundo? Y yo salí una vez, así que, Alúcha, me acuerdo que cuando respondé le dije que me vas ganando 8-1. Aparte, me gusta como me lo decís, bueno, salí una vez nomás, como si fuese poco. Estamos hablando de 8 veces, la mejor de hoy, y bueno, yo salí una toda vez, tampoco para tanto. Cambiaría todo por ser el mejor del mundo una vez. Sí, no, la realidad es que fue un momento muy lindo, muy especial, me parece que, es como digo, me llegó también el premio en un momento de mi carrera que fue más una motivación que otra cosa, porque no es que me estaba yendo ya de las leonas y colgando el palo del hockey y que estaba recién arrancando, sino en una etapa más intermedia, y fue como un mimo también, ¿no? A toda la trayectoria y a la constancia, por ahí te decía eso, empecé desde muy chiquita y no paré hasta ahora, entonces creo que eso también es pura cabeza y es puro también tener la suerte de poder aprovechar las oportunidades que fui teniendo a lo largo de mi carrera en hockey, ¿no? Porque siempre dije lo mismo, cuando la primera vez que me llamaron a las leonas y era chiquita, dije, bueno, es una oportunidad y así la quiero aprovechar y la aprovechaba y me venía otra oportunidad y decía, bueno, la quiero aprovechar y me parece que haciendo esos pasos chiquitos terminé disfrutando y aprovechando un montón de oportunidades más grandes también. Y, digamos, cuando llega el momento o, mejor dicho, si es que existe un momento previo a la elección, ¿sentías que podía ser elegida? ¿Te sentías íntimamente la mejor jugadora del mundo? Mirá, había, esto fue, me avisaron en el 2017, fines del 2017, que estaba nominada dentro de las cinco mejores, ya había estado nominada en el 2015 y la realidad es que nunca soñé con ser mejor del mundo, sí soñaba como ponen las leonas, eso sí, decía, bueno, quiero ponerme en la camiseta argentina, pero en el 2015 cuando estuve nominada y no gané, dije, ah, mirá vos esto, estaría bueno, capaz, ¿viste? Claro. Y, bueno, cuando estuve nominada en el 2017, ya que con cinco que también, la verdad, podrían haberse ganado el premio también, ya era un montón y era una alegría inmensa y me acuerdo me avisaron de esto en diciembre en un torneo que yo en la realidad es que me había sentido muy bien todo el año, había tenido muy buenas sensaciones jugando, por ahí a nivel equipo no nos había ido tan bien, pero individualmente me lo había disfrutado mucho y, bueno, y me llamaron, creo que fue en febrero, yo estaba recién arrancando la pretemporada con el seleccionado y, bueno, me llamaron diciéndome que además tenía el de viajar a Berlín a buscar el premio, o sea, tuve un viaje en el medio para disfrutar y, bueno, y me fui a buscarlo, así que... no es poca cosa ¿se cortó? ¿se cortó? Fueron 3-4 días en Berlín soñados. Con la sensación de haber sido elegida, ni más ni menos. Sí, sí, la realidad que... además fue especial también porque, bueno, justo mi familia estaba en Europa así que los mandé para Berlín, les cambié un poco el trayecto y una de las chicas de las leoncitas salió mejor junior, va, ya era Leona, que fue más con la nato y dejamos las dos juntas desde acá en Buenos Aires. mejor su 23 fue, digamos. Claro, entonces fue lindo como también compartir el viaje, el momento, vestirnos medio de gala para la fiesta, así que, la verdad que fue una muy linda sensación y, nada, hoy por ahí lo disfruto más que en ese momento. Sentís que por todo lo que venimos hablando, por lucha, por vos, por las medallas, por los Champions Trophy, por los mundiales, que indiscutidamente para la escena mundial la Argentina es una potencia. Sí, 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 la realidad es que las leonas hace tiempo creo que son potencias, no solo con nuestras camadas, sino me parece que ya desde el 2000 empezaron a, surgieron las leonas, digamos, empezaron a pisar fuerte y ganaron esa plata en Sydney y a partir de ahí empezaron logros y empezaron equipos y empezaron camadas. En el 2010 se ganó el Campeonato del Mundo, el Rosario y, bueno, como que también empezaron a haber podios, ¿no? no es fácil mantenerse en el podio, salir uno, dos o tres, no es fácil, vos bien lo sabés que sos un tipo del deporte, mantenerse durante ya casi 20 años las leonas en el league, me parece que da un lugar totalmente en lo que es el hockey a nivel mundial. Por eso mismo te lo preguntaba, por eso también cuando en el bloque anterior hablábamos de los Juegos Olímpicos quería que quede bien claro que no me parece poco, digamos, por el contrario, es enorme lo que han logrado, pero bueno, sí, es cierto que la medalla de oro le ha sido esquiva, pero el mantenerse a ese nivel, cambio de generación, cambio de jugadoras, sobreponerse a resultados adversos, todo eso los hace aún más grandes todavía, no a este grupo actual, a todos los grupos, a los que vos, cuando vos eras más chica, cuando no pertenecías y querías estar, cuando eras una de las más chicas y ahora también siendo una de las referentes. Sí, sí, totalmente, opino como vos y me parece que por eso es un laburo no solo de la camada de hoy día que presentan las leonas, sino de tiempo atrás y eso habla bien de las jugadoras y del hockey, ¿no? Así que, desde mi lado, sí, me parece que Argentina es top, que podría ser el hockey más todavía, también creo que podría crecer mucho más todavía, pero bueno, como te dije antes, se depende de muchos factores, no solo de buenos rendimientos o buenos resultados desde lo deportivo. Bueno, es el momento de escuchar un poco de música, pero te juro por lo que quieras que lo que más me interesa a esta altura del programa es que tengas tiempo para hacerte un café. ¿Cuánto necesitas? No, estoy perfecta, estoy a pleno. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Bueno, escuchamos un poquito de música y luego sigo charlando con el cine a marino. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mejor no hablar de ciertas cosas Un tornado Un tornado Un tornado Un tornado rasó a mi ciudad Y a mi jardín primitivo Un tornado rasó a tu ciudad Y a tu jardín primitivo Pero no Mejor no hablar de ciertas cosas Mejor no hablar de ciertas cosas Un tornado 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 Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas Saltando, saltando, saltando Saltando, el picado a la mexicana, un fugitivo, siempre Saltando, el picado a la mexicana, un fugitivo se entrega Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas Eso es, mejor Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas No, mejor no No, mejor no No Pero no Mejor no hablar de ciertas cosas 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 Mejor no Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos Club 947 947 Todos los deportes Un solo lugar Tanto por decir Bueno Hagamos servicio de De vida Social No de vida privada De vida social Contame realmente Cómo se mantiene una pareja En cuarentena Con tanta distancia En kilómetros Pero es un quilombo Es un quilombo ¿Qué me estás preguntando? Y bueno ¿Cómo se hace? No La realidad es que La distancia de por sí No es fácil Pero la veníamos llevando bastante bien Con viajes Idas y vueltas Idas y vueltas Creo que nunca visité Tanto Europa Como este último tiempo Pero bueno En un momento Coincidimos en Holanda Después Bueno Licha se fue para España Así que yo empecé a viajar Al País Vasco Que me vino bien Para conocerlo Tenía familia ahí No la conocía Así que ¿En serio? Familia Tenía familia en San Sebastián Y nada Y como que uno nunca va Al País Vasco Digamos Cuando va a Europa Por ahí va a otros lugares Así que nada Conocí a mi familia Gracias a él Que se fue a jugarle a la vez Y bueno Metimos un par de viajes Idas y vueltas Y con esto El coronavirus Está un poco Complicado todo En el sentido De poder viajar Así que Nada Él ahora tiene que terminar El torneo allá en España Que creo que es ahora Julio por ahí Y bueno Y tiene vacaciones Así que ahí sí Se vendrá para acá Argentina Y espero poder verlo Porque ya Nada Es demasiado Se extraña Y no es fácil La realidad no es fácil Tratamos de tener Mucha comunicación Nada Diaria De charlarnos Pero bueno Como todo el mundo Tenemos nuestros momentos Nuestros días Pero bueno Es una persona Que tiene Una filosofía Y valores muy parecidos A los míos Así que Comulgamos Hasta en nuestros peores días Tratamos de comulgar Y Aniviar las cosas Porque bueno Es difícil para todos ¿No? O sea Para todo el mundo Es un momento muy complicado Por eso mismo te preguntaba Porque seguramente Alguien se debe sentir Identificado Digamos La cuestión Del trabajo De que la pareja Quedó Uno de un lado Del otro Y Querer Obviamente Sostenerla No es tan sencillo Sí No es fácil Y tenés los días Que decís Chao Porque no es No es tema De por ahí Sentimiento Es tema más De realidad Decir O sea Hasta cuándo Qué pasa con esto Hasta cuándo Que la cuarentena O sea Si te pones a pensar Digamos En lo concreto No tenés Concreto nada Pero como no lo tenemos nosotros No lo tiene nadie ¿Entendés? Entonces Por ahí Lo que tratamos de hacer Fue bueno Para vamos día a día Calmémonos todos Porque si no Uno tampoco termina Como disfrutando De De la vida en general ¿No? Pero bueno No es fácil Y me parece que En todos los ámbitos No es fácil No, no, no No es fácil No es fácil para nada Es un gran desafío Para todos Tiene que ver mucho Con lo que hablábamos También al comienzo De Son situaciones Que nunca hemos vivido Digamos ¿Viste? En la vida En las actividades Ustedes En el deporte En cada uno Sí, yo por ejemplo No sé Mi abuela Yo tengo una abuela Por otra Que es Como una de mis Preferidas De la familia Y la Tiene 93 años Y yo debería De visitarla Todos los días Y hace dos meses Que no la puedo ver Y Es súper angustiante Y Como yo Debe haber un montón De gente Con sus padres Que deben ser mayores O familiares Que tienen lejos Y no los pueden ver Y esto es un tema Como que en el día a día Tenés que tratar De manejarlo Porque no es fácil Yo creo que nos va a marcar La vida Digamos Entonces Que Obviamente Depende de cada uno Y depende de las circunstancias Muchas de las cosas Que hablamos al aire Algunas las hablamos En los cortes Pero Tiene que ver Con Con tratar de sacar Lo mejor posible La mejor Enseñanza O experiencia posible Pero es dificilísimo Todos los días Yo creo que Renovamos la fuerza Pero es difícil Sí, sí Totalmente Por eso te digo Y como dijimos Al principio Es mucho lo mental También Porque Tenés que tratar De no No caer Digamos Desde la cabeza Es como cuando Hoy escuchaba Una entrevista También A un futbolista Real Madrid Creo que dijo Una cosa como Va a ganar el equipo Que mejor Esté mentalmente Y que mejor Pueda jugar Mentalmente Sin público Una cosa así Y es así Y es así Pero en el día a día Nuestro también O sea La va a aguantar El que mejor Se mantenga De cabeza Porque Estaban pasando Muchos días Son casi setenta y pico De días largos Que estamos Encerrados Y creo que Ninguno está acostumbrado Ni a esto Ni a no verse Con los amigos Con la familia No sé A pasar cumpleaños Así Qué sé yo Son cosas que Nunca nadie imaginó No, para nada Para nada Y cómo Sentís En el grupo De ustedes De las leonas Que están Mentalmente Es decir No me desnombres Obviamente Pero hay alguna Que te das cuenta Que está un poco Más golpeada Que está un poco Más caída Que la tienen que Levantar un poco más Y mirá Sí La realidad es que En los grupos Imaginate Que somos casi Treinta y cinco Chicas Entrenando Y cada una Tiene su personalidad Cada una Tiene sus Temas Personales Algunas Tienen hijos No es lo mismo Entrenar Digamos Adentro de nuestras casas Que en un ambiente Que te lleva a entrenar ¿No? Porque vos por ahí Vas al cenar Y tenés el ambiente El ámbito de entrenamiento Acá estás por ahí En el patio de tu casa Y tenés que entrenar O tratar de entrenar Con la misma intensidad Que entrenás en el cenar Las presiones también Son otras Porque bueno Están las presiones diarias Los cuidados Nada Hay un montón de cosas Que se les escapan Algunas Me incluyo Porque yo también He tenido días Que por ahí Entrenamos por Zoom Y que te cuesta Que te cuesta Seguir el ritmo Seguir la clase Porque se te va a la cabeza Decir ¿Qué estamos haciendo? ¿Entendés? O sea ¿En qué momento Estamos en el patio De nuestras casas Cada una? Entonces sí Pero bueno Es lo que tocó Es la realidad Y como te digo El que más fuerte De cabeza esté Es el que mejor La va a poder aguantar Pero es como todos Hay días que Por ahí cuesta más que otros Yo hice un par de Zooms Con algunos clubes Imagínate los equipos Que hicieron toda la pretemporada Para empezar a entrenar Llega marzo Y se suspende todo O sea Tienen que seguir entrenando No saben cuándo van a jugar El torneo metropolitano Y las más chiquitas No sé De 13 De 14 años Me preguntaban eso Y me decían No tenemos ganas De entrenarla O sea ¿Qué hago? ¿Desde dónde saco la motivación? Porque quieras o no Nosotras es un Trabajo Entre comillas Digo Que nunca va a ser un trabajo Pero es bloqueado Todos los días Pero para esas chicas Tu vida Como la que tenemos un montón Digamos No tiene que ver Al principio Y tenemos sentimientos Y tenemos sensaciones Con la posibilidad de charlar Imposible que una persona ¿Ok? Sí Saber quién salió A ver quién salió cada uno ¿Viste? A ver quién era El que tenía los gestos Y nos dicen Que hay muchas cosas De lo que hacemos Que ellos nunca Supieran que existían ¿Ves? Entonces Creo que Modernizamos el deporte Nosotras ¿Quién tiene mejor prensa Dentro del ambiente? ¿Tu mamá o tu papá? No Mi papá era delantero Y mi mamá medio campista Pero mi mamá era goleadora También Así que Después puedo jugar También un poco adelante Debo tener una mezcla De los dos Porque los dos Somos delanteros Sí Sí Eso sabía Lo de otro mamá También lo sabía Bueno Pero no sé Tendremos un poquito De cada uno ¿Viste? Todos se quieren llegar Los méritos Y se conocieron En el club Obviamente Y jugaron En la misma época ¿No? Sí Sí Familia del club Desde mis abuelos Son del club Así que Como que también Hay toda una vida De lo que es club Muy fuerte Y arraigada En el banco Sí Me parece Fantástico Y escuchame Más allá De la actualidad Que te tiene Muy atenta Ahora La Liga Española Con Racing ¿Cómo estás? No Bien Muy bien O sea Más allá De seguir La Liga Española Racing Corazón Fui al último clásico Con Independiente Ahora Que fue Bueno ¿Es en serio? Sí Obvio Estaba bien en la cancha No sabés lo que fue Una cosa Qué partido Sí Lo comenté para la radio Qué partido Por favor No Pero bueno O sea Yo mirá que he ido A la cancha No te digo Hoy siempre Pero he ido A partidos Importantes Y nunca viví Lo que viví ese día En la cancha De Racing O sea Te lo digo Y todavía se me fue En la clave de gallina Pero Nada Se vivió Algo tremendo Tremendo No es que aparte Era un partido Increíble Con Los expulsados Con Con la cantidad No había chance No había chance Bien sufrido Bien Racing Y probablemente Con la única oportunidad De gol que tuvieron En el segundo tiempo Terminar ganando Un clásico De esas características Ese partido Fue literalmente Sufrido Como nos lo merecemos Todos En los cintos de Racing Así No sé No sé si se lo merecen Pero sí que están acostumbrados Eso sí Bueno pero Viste que nos gusta Como que caemos en eso En el sufrimiento Y la bancamos Y vamos para adelante Y la cancha Sigue estando llena Qué sé yo Pero estuvo Me acuerdo yo estaba Al lado de un tipo Que ni conocía Y cuando fue el gol No sé ¿Sabes cómo me abracé Con el tipo? Como si fuese de toda la vida El flaco lloraba Todo Yo O sea Se me caían las lágrimas También Pero digo Me terminé abrazando Con un herido De mi mierda No Muy bueno Nada Increíble Increíble Como partido Increíble Nada Agradecerte De verdad Que lo disfruté mucho Me da la sensación De que sos De esas personas Porque aparte lo sé Porque Hemos compartido charlas En otro momento Que podemos hablar De cualquier cosa Y que Y que podemos estar De acuerdo o no Pero la verdad Que va a ser entretenido Sí Me tomaría Algún que otro café Mirá lo que te digo Es verdad Yo te quise dar tiempo Para que te lo tomes Y no te lo quisiste No No Que ya Ya en un ratito Hay que cenar Pero no Obvio Un placer Es que por suerte Pudimos coincidir Las agendas Aunque Aunque estemos en cuarentena Están bastante movidas Increíble Increíble A veces Se hace más ahora Que cuando uno Tiene su vida Normal Por así decirlo Pero bueno Nada Un placer Gracias Gracias por invitarme A charlar un rato Nada Adelphi Te mando un beso grande Y que nada Que termine lo más rápido posible Todo esto Y que vuelvas A la actividad rápidamente Bueno Y a ver si nos cruzamos Por algún lado Tanto por decir Ojalá Una charla entre amigos En Club 947